El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, como integrante de la Plataforma Unitaria por los Derechos del Pueblo Trabajador, convoca a todos los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sindicales clasistas, a los delegados y delegadas de prevención, a los consejos de trabajadores y trabajadoras, a todo el movimiento laboral venezolano, a que nos concentremos el 31 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en la sede principal de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, en Caracas, para iniciar una jornada de protesta contra la política laboral burguesa, contra el ataque patronal a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Unámonos todos para vencer la ofensiva patronal, la política laboral antiobrera que aplica el gobierno venezolano, destruyendo los derechos conquistados por la clase obrera venezolana. Unidos venceremos.